Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Wasteland 3 de nuevo, aquí estamos, ya tenemos el equipo hecho. En el vídeo anterior no pegamos ni un tiro prácticamente, lo sé, lo sé, pero gente, teníamos que hacer el equipo, era un equipo bastante tocho el que hay que hacer, hay que preparar todo esto bien, estamos haciendo una room en máxima dificultad y hay que prepararlo todo guay. De hecho hoy tenemos que poner las habilidades a los que han subido de nivel porque tenemos a Revenant que ha subido de nivel con puntos de atributos que poner, uno, como podéis ver, ya sabéis que se lo vamos a poner a velocidad por el tema de la evasión, velocidad de combate, iniciativa, y va a seguir yendo a escopeta y a arma, ¿vale? A una mano, espadas y esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos que sea nuestro tanque y melee, ¿vale? Vale, este es el único personaje que no hemos tocado realmente. Tenemos armas pequeñas por el tema de poder usar escopetas, ¿de acuerdo? Que entra como pequeña, si os dais cuenta, como armas pequeñas. Tenemos combate cuerpo a cuerpo, que es lo que yo creo que le vamos a subir hoy. Tiene seis puntos que subir. Nos vendría bastante bien, la verdad, el combate cuerpo a cuerpo. Y el liderazgo yo creo que estaría bastante bien subirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir combate cuerpo a cuerpo hasta que nos cuesta uno, ¿vale? Armas pequeñas yo creo que también podríamos ir hasta que nos cuesta uno. Así tenemos tres en armas pequeñas y tendríamos oportunista. Siempre buscas una apertura, las armas de mano sirven para hacerlo. Y así, con estos dos, por así decirlo, los tres primeros puntos te valen un punto, pero a partir de aquí ya te valen dos. Con lo cual, vamos a quedarnos en tres para poder usar todas las armas que me encuentre hasta ahora. Tres también aquí. Y ahora, liderazgo... De hecho, voy a hacer una cosa. Armas pequeñas se lo pondré más adelante si lo necesito. Vamos a poner solamente uno. Espérate. Vamos a poner uno en armas pequeñas, dos en combate cuerpo a cuerpo, para tener tres. Liderazgo, uno. Resistencia. Le voy a meter otro. Y otro más a liderazgo, yo creo, ¿no? Otro más a resistencia. Nada, liderazgo. Creo que el liderazgo merece la pena, ¿eh? Por lo que he visto de los buffos y tal, yo creo que va a merecer la pena. Y ya está, porque realmente es un personaje que tiene pocas cosas, si os dais cuenta. Al final yo creo que voy a acabar poniendo con él primeros auxilios o algo de esto, ¿eh? Porque veo que tiene pocas cosas, ¿no creéis? Para lo que tienen otros. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Cerrar, confirmar. Este uno. Luego, también ha subido de nivel Sniper Wolf y no le hemos puesto nada. Atributos. Con esta estábamos subiendo ahora suerte, ¿no? Para el tema del crítico o conocimiento era. Conocimiento, sí. Conocimiento. Bonus del daño a distancia, percepción y tasa de acierto. Vale, Sniper Wolf. Puntito que te parió. Pim, pam. Habilidades. Vale, rifle de francotirador. Tenemos seis puntos. Podemos subir dos y cuatro, justo. ¿Y qué nos daría? A ver. Con esto tendríamos... ¡Qué rabia me da este menú, tío! Precisión maestra. Con tu rifle de francotirador como instrumento tienes una precisión quirúrgica. Vale. Bueno, puede estar bien, pero de momento yo creo que ya mete bastante. Lameculos. Lo estábamos poniendo también. Aunque teníamos un tío que tenía lameculos, ¿no? ¿Este no era lameculos? Sí, es lameculos tres. Y sigilo tres. Vale, pues de momento, hasta que no cambie de compañero eso, me lo puedo ir olvidando. Voy a subir. Susurrador de animales, supervivencia y mecánica. ¿Vale? Mecánica, supervivencia, susurrador de animales. Uno, uno y uno. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Sí. Aunque igual me renta ir poniéndole full francotirador, gente. ¿Qué le da al último francotirador? A ver. Si me lo pusiese aquí. Pero es que no me lo pone, tío. Aquí el menú esto es una mierda. Emboscada en cadena. Igual es buena idea ponerse full. Pero es que vamos a perder muchas oportunidades de muchas otras cosas. Si no lo ponemos, también os lo digo. Daño contra animales 9%. A ver. Un momento. Vale, no hay nada más. Susurrador de animales. Ya podríamos hablar con los perros. Para bien o para mal tienes un talento excepcional para enseñar a los animales a matar. Y luego todo lo demás, nada. Vale, yo creo que sí. Venga, me voy a quedar así. Sigilo no lo voy a subir porque tenemos un tío que tiene sigilo y lameculos de momento. Así que cerrar, confirmar. Y todos los demás ya lo habéis visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo, gente? Pues vamos a registrar lo que viene siendo toda esta zona. Como ya tenemos apertura, primero vamos a entrar aquí. Y vamos a abrir. Aforzar cerradura con éxito. Vale. Vendas, latas de no sé qué. Aquí. Vale. Aquí había alguien que necesitase lo que sea, ¿no? A lo mejor, a ver. He perdido interferencias, nada. Vámonos. Vale, vamos a ir viendo. ¿Qué necesitamos? Puerta. Ojo, cortador de rayos de velocidad. Hostia, ¿qué es esto, tío? Vamos para adentro. Chicos, ¿venís o qué? Igual hay que matar a esto. 14 de blindaje. Cortador, rayador, oxidado. Este robot enorme con forma de araña no está en buenas condiciones. Se sacude sobre un charco de sus propios fluidos. Su carcasa está repleta de abolladuras y agujeros de bala. Al jugar por los arañazos del suelo, parece que alguien lo arrastró hasta el garaje desde otro lugar. Mecánica. 3. Intentar reparar el robot. Al echar un vistazo dentro de la trémula cáscara del robot, veis muchas piezas de otras máquinas. Cableado, alguien lleva un tiempo trabajando en el robot. Hay una mala conexión con el suministro de energía. Y es lo bastante fuerte como para darle a alguien un buen calambrazo. Reparar la conexión requiere un trabajo minucioso. Menos mal que nos hemos puesto la mecánica. En cuanto reparéis el circuito, el robot cobra vida. Me enfoca un sensor óptico carente de vida mientras carga sus armas. ¡Hostia! Que lo hemos cargado para que me mate. Me cago en su puta madre. Sistema de blindaje. Vale, el blindaje ya os cuento yo cómo va. Por ejemplo, esto es 6, ¿no? Lo que tiene aquí. Entonces, si mi arma tiene penetración 7, como estáis viendo, y su blindaje es 6, yo se lo rompo. Si casa con la escopeta, no. ¿Veis? 33% de que lo atraviese. Entonces, las armas tienen que tener un blindaje superior al suyo. Una penetración superior al blindaje, ¿vale? O sea, si este tiene 6 y yo tengo 7, pues de puta madre. En mi caso puedo darle. Vale, pues... Zasca. Y zasca. Vale, ya tengo el impactómetro. Voy a defenderme. Vale, vamos a usar el franco primero. Por ejemplo, este francotirador tiene penetración con esto. Tiene... Tiene 10. Y esta también, pero esta tiene más daño. Con lo cual, 318. A ver esta. 318. Sí, más o menos hace lo mismo. ¡Hostia! Crítico. Este personaje es muy bueno. Vale, tenemos este. Que ya sabéis que tiene... Metralleta. Tenemos... 11 PA tenemos con Tarja, ¿eh? Mira, por ejemplo, la pistola de Tarja no tiene una puta mierda. ¿Veis? Ese no lo ha entrado. Ese no lo ha entrado. Bueno, lo ha entrado, pero lo hace menos. ¿Veis? Esa es la diferencia. Ya está. Y tenemos a Sif, que tiene 8 de PA y tiene un arma pesada. Cuidado porque le he pegado a este, ¿eh? Ahí fuego amigo me olvidaba. Y así funciona esto. Vale. ¿No lo puedo registrar ni nada? Sí, sí puedo. Ahora. ¡Uh! Cortador. Mecánica 7. Le faltan algunos, perdón. Todo esto lo vamos a ver luego, ¿eh? Un rifle de arma de pulsos. Armas automáticas. Nice. Células de energía, que será una munición de componente. A ver esto. Le faltan algunos subsistemas, pero parece un cortador radiador casi entero. Además, se monta a sí mismo correctamente casi siempre. Nueva habilidad disponible. Cortador. Despliega un cortador rebanador robótico que te ayuda en combate. ¡Ah! Y requiero mecánica 7. Interesante. Vale. Forzar cerradura 2. Bueno, espérate. Si cojo a todo el equipo. Ahora. Tenemos este aquí. A tus pies, el cuerpo de una joven. El cuerpo de una posición antinatural. Jugar por el olor lleva aquí mucho tiempo. Inspeccionar. Primeros auxilios no tenemos, tío. Dejar el cuerpo tal cual. Vamos a inspeccionar. Ganaba la vida desmontando y reparando dispositivos. Le mataría el robot este. Es un... Imagino. Vale. Cuando tengamos primeros auxilios, hay que abrir esto. O inspeccionarlo más bien. Aquí vamos a abrir. Equipo de reparaciones. Sirve para restaurar las armas, imagino. Y no sé si hay algo más aquí que podamos coger, gente. Aquí está la puerta del garaje. Que antes necesitaba cerradura, pero desde aquí se le podrá abrir seguramente. Vale. Aquí hay algo. Y no lo he visto yo antes, ¿sabes? Oh, vaya. No lo he visto yo, eso. Crane humano. Pañuelo viejo. Vámonos. Taquilla. Requiere apertura. Vale. Microchips. Movidas que te cagas. Y un cassette. ¿Verdad? ¿Verdad de apuntar a los vehículos de los vehículos? ¿Verdad con pagar una fortuna a los mecánicos que nunca realmente fijan tu auto? Consolidated Atomics tiene la respuesta. Introduciendo Hermes. La revolución de vehículo AI. Que es un vehículo experto, navegador y autómic. Todo en uno. Hermes recuerda tu viaje a día. Vale. Esta consola muestra información sobre los sistemas de la base. Ahora mismo todo parece normal. Vale. Llamar a la plataforma de elevadora de servicio. A ver. Solicción enviada. Espere. Soy un gran chirrido de la sala de atropello. Pero no me parece cerca de la entrada del garaje. El horario de metalosidado, chispeando y lleno la habitación. Se ha detectado un fallo mecánico. Alejarse la consola. Vale. Que baje y suba a alguna pieza de algún lado. Esto es importante. Ah, mira. Tenemos otro camión aquí. Joder. Hay que... Ay, no me digas. No tengo suficiente. Necesitamos tres. Bueno, a la base volveremos porque es la base. Así que tampoco pasa nada, supongo. Porque no lo hagamos todo ahora, ¿no? Hay dos puertas. Hay que inspeccionar esto todo. ¡Eh! ¡Trampa! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, loco. Cuidado. Me cago en la puta. ¿Quién puede... ¿Quién puede desactivar explosivos? Requiere explosivos dos. Eso era Sif. Vamos a desactivar las trampas. Vale. Perfecto. Está guay, ¿eh? Porque llevamos el equipo... Llevamos un equipo que lo tiene todo ahora mismo. Vale, vale. Basura, no sé qué. Inspecciona bien. Aquí hay un ordenador. Esta consola muestra información sobre los sistemas de la base. Ahora mismo todo parece normal. Ah, vale. Pues lo mismo de antes, ¿no? Forzar cerradura. Vale. Desactivar explosivos. Vale. Podemos dispararle. Espérate. Vamos a hacer... Partida guardada. F5. No puedo, gente. Y si me sacrifico, ya está. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? ¿Para un cóctel molotov de mierda? Bueno, para mí me viene que te cagas. Para mí en realidad me viene muy bien. El cóctel molotov, gente. Porque este personaje lo que hace es meter quemaduras. Quedan segundos. Voy a esperar a que se quite. Ya. Listo. Vale, una cosa menos. Esto ya está hecho. Qué maldito. Alguien ha estado usando esta medbay para una morgue. Va a tomar un... Oceano, un bleach, para tenerlo listo para los clientes. Al cuerpo en descomposición le faltan muchos dedos y rasgos faciales. Vale. Vamos a necesitar primeros auxilios con alguien. Hay un montón de cadáveres. Nada. No podemos investigarlos, gente. No tenemos los conocimientos para hacerlo todavía. Forzar cerradura. Apertura imposible. La puerta de esta cámara corazada es enorme y está completamente anclada a las paredes. Al techo y al suelo. Parece que la única forma de abrirla es usando un teclado numérico en la pared. Que está a unos cuantos de metros. Introducir cólico aleatorio. Vale. Esto va a ser para más adelante, yo creo. Cuando encontremos, de alguna manera, eso, ¿no? Y aquí no podemos hacer nada hasta que tengamos un médico, ¿vale? La verdad es que igual me tendría que haber hecho un médico, gente. Con algún personaje, no sé. Tampoco digo, va, como va a haber personajes... Es que también tenemos que tener en cuenta lo de los personajes. Y estoy segurísimo que va a haber un médico. Pero vamos, seguro 100%. Cuidado, hay enemigos. Voy a coger a Sniperwolf. No. Ha fallado un 94, está bueno. No. Tengo que poner las armas buenas, tío. Que me acabo de acordar. Vaya mierda, ¿no? Dios. Envenenado. Ahí va el gatillo. Toma. Eso es lo que hace el gato, ya está. Parece una tontería, pero es un poco ayuda, ¿no? Y aparte que me da crítico recordarlo. O sea, no es tan malo el gatillo. ¿Cómo fallas eso, cabrón? A ver, cuidado que aquí puedo dar a alguno de estos gilipollas, ¿sabes? Vale, voy a matarlo con esto mejor. Madre mía, no serás tú buenísima, ¿no? Cuidado. Básicamente no quiero pegarla a él. Vale. Están muy guay los efectos de las armas del juego, ¿no? ¿No tengo botiquín con esta? No. No me convence mucho lo de la pistola, ¿eh, gente? De momento. A lo mejor es solo ahora, ¿sabes? Pero de momento no me convence nada la pistola. Basura, basura. Estabas en la misma consola de antes, ¿no? Fallo RAID. Alteraciones en múltiples sectores. Iniciando operaciones de reparación automáticas. Examinar los registros personales. Hay varios registros. Cosas frikis 3. No tengo cosas frikis 3, tío. El mundo acabó ayer. Nuestro sistema de disciplina, no sé qué. Vale, a ver. Un segundo. Cosas frikis 2 tengo. Gente. El venero no se quita nunca. Sí. Va a salir a tardar un ratito. Es jodido el juego, ¿eh? En algunas cosas. A ver, no me está pareciendo tampoco complicado, complicado de la hostia. Pero sí, hay algunas cosillas que... Cuidado. Vale, lo primero es esto, ¿eh? Ir limpiando toda la base. Yo imagino que con la base luego irás creando algo, vaya. Vamos, quiero imaginar yo. Que luego vas a ir creando alguna cosa, ¿sabes? Sí, tío, lo que sea. Eh, hay gente aquí. Refugiados. Eh, reparador de dos, todas, más tres. Vale. Ok. No parece que haya nada más por aquí. Lo de las tostadoras no sé para qué vale, pero es como una tontería que tiene el juego. Y he preferido ponerla que nos lo perdamos, ¿sabes? Que siempre me mola hacer todas las cosas en un juego, casi siempre. A ver. Prisionero. Tenemos prisioneros. Llave de los calabozos. El cuerpo de un hombre lleva, eh... Un hombre joven y hace retorcido en el suelo. Viste ropas andrajosas y lleva tiempo muerto lo suficiente como para que el cuerpo esté frío. Pero no tanto como para que haya empezado a descomponerse. Primeros auxilios. Percepción 3. Ojo. Lo único que este hombre tenía consigo es la ropa que lleva puesta. Está hecha a jirones y sucias. Los zapatos tienen agujeros en la suela. En uno de sus bolsillos encuentras una seta dolor dulce a medio comer. Vale, cuando tengamos un médico nos vamos a hinchar en esta zona, por lo que estoy viendo. ¿Qué pasa con el muerto? Está bien, dice el otro. A ver. Gente. Entre rejas de una celda os saluda un hombre pálido, muy delgado, con el pelo apelmazado y ropa desalichada y descolorida. Te lanzo una mirada vaga y perdida. Hey, tíos, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? No te he visto antes. ¿No he visto antes? Oh, wow. Wow. Eh, jeje. Nuevos, eh, landlords. Eso es genial, hombre. Es genial. Espero que el desayuno sea, eh, que sea bueno para ti. ¿Qué, eh, qué trae a ti? Vamos a venir desde Listera para ayudar al este, los reyes ayudan a las personas. Es un secreto. No tengo por qué decir eso. Oh, sí, claro, secreto. Así que eres parte de alguna organización importante, ¿eh? No, no, no. No. No, no. Igual a este lo podemos reclutar, ¿no? No, no, no. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Estás aquí. ¿Quieres que te liberemos? ¿Matarle? ¿Cómo te llamas? Ned. Ned, Harry. No sabe ni cómo se llama. Vaya tonto. ¿Cómo no vas a saber de un hombre retrasado? ¿Por qué estás aquí? Vaya gilipollas, ¿por qué te metieron aquí? No tiene puta gracia. Ok, ok, como... Bueno, entonces, un hombre que yo era amigos con... Bueno, supongo que era más de un... ... amigo, también, hombre. Como un viejo amigo que decidió... ...que no... ... no quería ir a la caza más. Así que... ... me caló en la cabeza. Y cuando me acordé... ... estaba aquí... ... un poco malo, hombre. Como, sinceramente. Oh, hombre. Sí, sí, por favor. No me causa buena impresión este tío, ¿eh? Ah, tú estás llamando este tío, Rangers. Pero... ... realmente... ... me dejé la naturaleza tomar su carrera aquí, si tú sabes... ... me gustaría... ... me gustaría, realmente, realmente, realmente... ... me gustaría salir de aquí. Realmente. Realmente? Oh, hombre. Sí, hombre. Igual la hemos liado, ¿eh? ... liberándolo... ... no lo sé. Setas. Estas son las setas que cultivaba el hijo de puta. A lo mejor se la comió... ... puede que sea inofensiva... ... o puede que sea tóxica. A lo mejor se la dio de comer a este... ... y este se murió por eso. Por la seta que le dio de comer. Y como no tenemos médicos... ... no lo hemos descubierto hasta ahora... ... que hemos abierto y hemos visto las putas setas, ¿sabes? Igual por liberarlo la hemos liado, ¿eh? ... y luego no lo encontramos. Pero bueno, son cosas que pasan, no pasa nada. Quiero decir... ... que me da igual. Vale, vámonos de aquí. Hoy lo que vamos a hacer es... ... registrar toda la base entera, gente. O sea, ya os lo he comentado que es lo que quería. Así que... ... para que veamos qué tenemos aquí... ... qué podemos aprovechar, qué tenemos... ... y luego ya vamos a ir a las misiones. Vale, prisioneros. ¿Qué pasa? Por favor, no disparéis. La mujer está demacrada. Del Hackett se llama. Tiene las ropas harapientas. Está rodeada de un grupo de vagabundos desaliñados... ... que os miran con miedo y desconfianza. ¿Quiénes sois? No habéis vestido como los Marshalls. Somos los Ranger. ¿Quiénes sois vosotros? Soy Del Hackett. Y yo... Bueno, yo... ... hablo por estas personas. Hemos estado viviendo aquí por meses... ... y no tenemos a dónde ir. Por favor. Dejad que nos quedemos. Bueno, si nos ayudan. Buena idea. Yo he estado en sus zapatos, pero esto es una base militar. Si tenemos escuadras en todo lugar, va a ser difícil mantener discapacidad. Los recrutadores no les gustan. Los patriarcas no se importan de personas como nosotros. Pero no te lo entiendes a ellos. Todos hemos farmado en el país de la frontera, entre Colorado y los Plains. Son granjeros. Bajo la protección del patriarca. En aquel entonces, las gangas percieron al patriarca. Ya no. No, no, no. No, no, no. Hemos quemado nuestras casas verdes y mataron a todos los que intentaron luchar. No hay lugar para correr, pero aquí. Para todos nosotros. Vale. Ahí se ha tirado el sistema de seguridad, sin querer. Los patriarcas, la gente, se volvió a la base hace unos días hace unos días. Así que nos hemos quedado aquí por un tiempo. Y cuando Andy se fue a ver si se quedaron, todas las puertas se abrieron y las alarmas empezaron a llorar. No sé qué ha pasado. He estado viviendo en estas ruedas por semanas. Y nunca habíamos dicho nada antes. Lo siento, tenéis que iros. Vale, os podéis quedar. Vale, les voy a decir que se queden. No creo que pase nada. Mira, me ha dado querido. He subido la reputación de neutral a querido. Como queráis. No haréis felices a los voluntarios, pero el patriarca fue el que puso el mando, no ellos. Vale. Vale. Las caras de magrada de los refugiados. Dos se pintan con sonrisas. Algunos abrazan. No habrán ningún problema, lo prometo. Vale. A ver, no creo que... Porque harían mal, ¿no? Oh, y... Uno de nuestros personas se pierde. Andy. Les falta uno que se llama Andy. Es una misión. Vale. Vamos a ver qué tenéis aquí, lo primero. Ah, esto es para customizar el personaje. Mola. Tenemos un sitio donde podemos... Eh... Preparar el personaje de nuevo. Cambiarle la cara. Y eso. Pues oye, no está mal. Vale. Cinta. Libro quemado. Vámonos, ya hemos acabado. Vámonos, ya hemos tenido un incidente en el Westgate. Algunos civilios estén debajo de la pestaña y intentaron hacer una rueda para el comisario. Vámonos, ya hemos llegado a la rueda para el comisario. 15. Cada vez que cerro mis ojos, veo el cara de ese niño. Dios me lo perdí. No puedo hacer esto más. Vale. Vamos a ver, gente. Granadas a esta tía. Y Molotov también. Recordad que esta tía es la que tiene los explosivos, ¿vale? Luego. Temas de armas y armaduras. Este tío va hasta el ojete. Hasta el ojete, ¿vale? Quizás sea buena idea ponerle a él esta insignia porque le da más una resistencia. Así tiene dos. Luego, esta lleva el crítico. Este nos da igual cómo vaya porque es un NPC. Esta es la que lleva todo el tema de... ¿Cuáles habilidades tenía? Que hemos olvidado. Modificador. Esto. Modificador. No sé qué. Nos interesa que esta tía suba mucho de nivel. Yo creo, gente. Así que le vamos a poner la marca. La insignia del Ranger que le da 5% de experiencia. Y luego. Tiene pistola. Le vamos a poner la pistola buena. Que tiene que venir alguna pistola aquí. Aquí está. Invierno. Viejo invierno. Pistola del DLC. ¿Vale? Y la otra pistola aquí. Del DLC no. De la coleccionista. Bien. Luego. A este. Este lleva la convincente. Y aquí tiene guerrero invernal. Esto es 8-11. Y este es... Este es mejor. Y este se lo ponemos aquí. ¿Vale? Ahí está. Guay. Sif. O sea, Sif. Aquí está. Sif. Tiene que llevar el arma pesada. Ahí está. Ahí estamos. Pim, pam, pim, pam. Y yo diría que ya está. Cuidado con este. Que puede llevar también un martillo. De hecho, podemos elegir. ¿Por qué llevo una espada si puedo tener un martillo? Que mola más. El martillo pega más, ¿no? Tiene más daño. Realmente. Vale. Y a ponerme. Estos requieren pelea. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Que Sif puede llevar un puto lanzallamas, chaval. Uuuh. Y no se ven afectados por la armadura del enemigo. Ojo. Que Sif lleva un lanzallamas también. Y también puede llevar esto. El destructor. Interesante. Hostia, Sif va a ser la polla, ¿eh? Yo creo. Gente. Me estoy arrepentiendo un poco de la pistola. La verdad. Vale. ¿Qué estábamos poniendo? La escopeta. Escopeta de bombo, no. Esta escopeta. No. Esto se expl... Hostia, espérate. Esta 27. 35. Buah, buah, buah. Espera, espera, espera. Gente. Que me va a explotar la cabeza. Tenemos un puto lanzamisiles. ¿Vale? Este. Fijaros, ¿eh? Y tenemos un lanzallamas, las dos cosas. Ya iremos calentando el ambiente. Y este lleva escopete y martillo. De momento. Vale. Esto guay. Esto guay también. Esto guay. Esto guay. Falta poner armaduras y cosas. Vale. Tarcha. Las armaduras que tenemos son blindaje 3. Blindaje 3. Esta requiere fuerza. A ver. Una cosa. Requiere fuerza. Ok. Y esta no. Así que. Ponemos esta. A este. El que requiere fuerza. Que da el mismo blindaje. Pero. Como requiere fuerza. Pues nada. Y al francotirador. No le vamos a poner armadura. Y aquí a tarja. Le vamos a poner armadura explorador. Armadura explorador. Tantanón explorador. Este también requiere fuerza. A ver los pantalones estos. Estos no requieren fuerza. ¿No? No. Perfecto. Pues lo que requiera fuerza para él. ¿Vale? Porque es el que la tiene. Y aquí. Blindaje 3. Blindaje. Velocidad de combate. A ver. Aquí. Esto. Aquí. Esto. Aquí. Esto. Y aquí. Esto. Yo creo que ya está. Vale. Luego. No sé si habrá alguna placa más por aquí. De estas que se ponen. Creo que no. Y luego hay modificación de armas. ¿Vale? Que de momento no sé cómo van. Pero no las voy a poner ya. Porque no quiero gastar ya las modificaciones de armas. Eh. Aunque. Shift. Es la que puede modificar. A ver. Es shift o era tarja. Sí. Era tarja. Por ejemplo. ¿Cómo modificó? Modificar arma. Vale. Tenemos. Una mirilla. Bajo el cañón. Tamaño del cargador. Vale. Pues. Yo creo que por ejemplo. Podríamos modificar. El arma esta. Aunque no la vamos a usar mucho. Francotirador. Tasa de acierto 3. Tamaño del cargador. Tamaño del cargador. Ve. Vamos a modificar esta. Tamaño del cargador. Más uno. ¿Vale? Que tiene muy poco. De cargador. Vale. Y no me puedo llevar otro tío. Yo que pensaba que esta. Como la había salvado. Y vamos a poder. Vale. Vamos a terminar nuestro negocio. Con el Patriarca. Y obtener las ofensas que nos prometió. De vuelta a casa. Las personas nos cuentan. Mis personas nos cuentan. Lo siento. Solo quiero hacer esto. Y luego. Vale. No viene con nosotros. Pensaba yo que sí. Vale. Vámonos. Chicos. Vámonos. Salir al cuartel general de los Rangers. Sube al coche y verme por el mundo. Donde pasar hasta la ciudad de Colorado Springs. A ver. ¿Cómo va esto del coche? Vale. Hemos tardado mucho en prepararlo todo. Lo sé. Pero. Estos juegos, gente. Los vamos a jugar así. Os lo digo. Venga. Tarda un poquito en cargar. Vale. A medida que explores irás encontrado ciudades y sentamientos que te permitirán, necesitarán tu ayuda. Así como experimentos, experimentando cualquier encuentro aleatorios. Vale. O sea. Va a haber cosas que pueden traerte suerte, comercio, peligro. Los tres al mismo tiempo. Vale. Tienes la radio. Si te atacas en la nieve, puedes llamar a González para que te remolque si haces clic izquierdo. Hostia, como mola, ¿no? Y esta es mi base. Que imagino que será mi base porque sale ahí el Patriar. Ay, no puedo cambiar de cámara aquí. No me jodas. No se puede cambiar de cámara, gente. ¿Eh? Este es el gilipollas. Muy bien. ¿Y qué? No me acostumbro a tener que darle clic cada vez que hablan, tío. Me gustaría que fuese automático. ¡Muy bien! Vale. ¿Eras... qué? ¿Qué? Real fucking funny. I caught one before they all got in the door. Well... How do you like their jokes? Uh, se ha cargado uno. The rest of them go when I get bored, Rangers. So you better hurry. Cause I was born restless. Muy bien. Pues se ha secuestrado una familia. Y la tenemos que salvar a nosotros. Molaría ver... El mapa. Ah, vale. Lo vemos. Asentamiento, sin descubrir. Denver, sin descubrir. Aspen, sin descubrir. Vale. Colorado. Yo lo que quiero saber es... Registro de misión. Poco antes de la base de la zona, no me voy a endorse. El ataque fue... Vale. Y es en Colorado. Lo que tenemos que buscar. Vamos. Este es Marcelo. Este es el de la radio. Este es el de la radio. Vale, esto es... Son cosas que podemos ayudar, imagino. Vale. Venga. Servoarmaduras, tío. A lo follow. Eso parece importante. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Más cosas. Caravana. Asentamiento. Voy a ir a la caravana primero, yo creo. Alijo. Explosivos 3. Desarmar. Oh, mola. Solo munición. Pincho. No, no te dan más cosas. Células de energía. Es todo munición. Vale. Vamos a parar aquí, ¿no? Una caravana destrozada en medio de la calle. Los camiones han sido tiroteados, machacados y saqueados. Entran. Me gusta mucho como han hecho este Wasteland 3, tío. De verdad. De verdad, ¿eh? Me parece very, very interesante. Juegazo, ¿eh? O sea, para los que os gusta el rol, este juego es que os va a flipar. Porque es que tiene tanta puta mierda. Las cargas es lo que menos me gusta. Son muy... Muy largas algunas. Vamos a ver. Partida guardada. Caro Cruz. Elimina a los cicatrizados. Hostia, mira eso lo que tiene la cabeza. Vale. Hay gente inocente. Hay que tener en cuenta siempre eso, ¿eh? Porque se les puede matar. Como molan, ¿eh? Mirad. Son guapísimos, tío. Vale, a ver. Lo primero yo creo... Que es posicionar, ¿vale? Y pegar un tiro. Son nivel... Bueno, tienen 200 de vida. No me sale el nivel que es. Lo primero es posicionar siempre, ¿vale? Voy a hacer un guardado rápido. Casco de chatarra. Estás haciendo menos 6. Pero blindaje y resistencia. Interesante. Forza cerradura 4, gente. Vale.